Desde que tomamos la sesión, la instrucción fue a todo el equipo que le diéramos el miento a todo. A todo, a todo. Que se resuelva. Que se resuelva. Porque al final a mí nada me sirve empezar a ejecutar. Y se lo digo así con honestidad. ¿Cuál es la ejecución al día de hoy de Fofavi en temas de subsidios? Cero. Ahora, y lo digo con solvencia. Porque yo para poder ejecutar, yo puedo ahorita empezar a dar primeros anticipos. Pero, no es ese el fin, pues, porque empiezo a generar nuevamente deudadas. Entonces, yo lo que tenía que hacer era empezar a solventar los que tenían segundos de subversos pendientes, terceros de deudadas y cuartos de subversos pendientes. Porque también hay viviendas que no han terminado. Que no le dieron exigencia. Si ahorita tiene esos 271 que tiene que salir a cabo, verificar cómo está cada uno de ellos para ver si se da el segundo. Cuando tiene la instrucción, señora diputada, desde finales de febrero, en base al informe que me presentó Contraloría, que me lo colgó la señora exministra el 9 de febrero, le dije, para mí fue una lastima. Porque al final me demostró que la base de datos no era real. Y que al final había información que yo no podía confiar. Porque al final, si mi pena era ejecutar y venir a lucir que estaba ejecutando, no era correcto lo que estaba comprometiendo. Yo como funcionario y comprometiendo a empresas. Entonces resulta que tiene la instrucción a finales de febrero hacer una verificación de todos los subversos. Entonces, le voy a poner un ejemplo que tengo muy presente. El código 10.122. Este código, dentro del último informe de diciembre del año pasado, la última visita que hicieron los profesionales de la anterior administración, decía que se procedería con el cuarto desembolso. Porque al final, al 27 días de la etapa que se está evaluando, está trabajando en el segundo documento con firma, sellos y todo, para poder proceder al banco. Ya no le dio tiempo, ya no le pago. Cuando yo di la instrucción de poderle dar seguimiento a ese proyecto, hicimos la visita el 26 de marzo de este año. ¿Qué hice? Tuve que acotar a algunas personas de las universidades externas. Tampoco podía dispararme en el pico, la misma de la torre y después de... Sí, sí, sí. Entonces, empecé a... Al que supervisaba el proyecto en un solo lado, lo mandé a supervisar al PTN. Al que se fuera al PTN lo puse para el solo lado. Para tener un poco de certeza y aparte los monitores, que son los que están aquí en Capital, que estuvieran encima de cada uno de los supermitores, para que realmente fuera el reflejo de una verdadera verificación. Código 10.122 y cita 26 de marzo de este año, nosotros determinamos que de las 27 casas que se consignaban con firma y seis que están terminadas, no estaban terminadas. Cuatro viviendas que estaban no ejecutadas. Una vivienda, no la fuimos a visitar, la quinta vivienda, porque estaba dentro de un lote circulado con un portón y un guardián. Entonces, no era pobreza y pobreza extrema. Entonces, inmediatamente nos comunicamos con el presidente si quería que lo pagaran. Entonces, así empezamos a hacer las verificaciones de todos los créditos y créanme que les puedo comentar que aquí, si estoy en el fiscal, vamos a poder demostrarlo. Esto es todo lo que sucedía. ¿Qué pasaba? Bueno, nosotros, desde que yo tomé posesión, me he puesto cuatro denuncias que se relacionan a treinta y pico, veintiocho exfuncionarios. Esas cuatro denuncias, yo tenía que tener la certeza que si yo iba a ponerme la denuncia, tenía que tener las pruebas. Porque si no, la denuncia se me arrepentía y yo era el malo de la película. Esas cuatro denuncias, todas están debidamente fundamentadas y todas han avanzado y han procedido. Tal vez la más delicada acá era diputada que encontramos en el ínterim de mi toma de posesión hasta marzo. Encontramos documentos que se me fueron presentando por uno de los nuevos profesionales que se contrataron. Un leits, un archivador con casi trescientas setenta y un pasas, un leits con casi trescientas setenta y un hojas en blanco, firmadas como firma de supervisión externo y sello del supervisor y sello de los supervisores de las empresas. Yo no podía ocultarme eso porque ese era el reflejo de por qué el fódigo 123 decía páguenme y cuando yo hago la visita, no había que pagarle. Ya estaba la hoja firmada. Eso no era imprimir. La cucha de la ley. Entonces, ni modo, se le daba la instrucción que había que pagarle, se le tenía que pagarle. Entonces yo, al final, eso fue un elemento más que me dio la razón para poder saber que la base de datos no era una información firma. Entonces yo ahorita podría estar con una ejecución del veintipico por ciento o más, pero era exactamente más. Paga proyectos que no están incluidos. Entonces, que al final te privó aquí. Detrás de cada uno de esos proyectos, yo no pude haber amparado en lo que decía la base de datos. Y ahí estaban los documentos que afirmaba. Pero cuando yo miro, lo que estaba subiendo, lo que había que hacer era meterme a problemas. Porque esas cuatro familias iban a reclamar para cuando yo le pagaba el desagradable y mis casas. Claro. Me iban a reclamar a mí. Y yo no jodía en algún momentito, si no hubiera sido cuidadoso en hacer la edificación. Entonces, ahorita ya salió el campo de los doscientos setenta y uno. Estamos terminando el proceso de diputada porque al final yo no puedo ir a hacer solo una visita a este punto, porque si este punto tiene ochenta beneficios, tengo que ir a visitar las ochenta. Porque si me quedo confiado que visité la primera... ¿Y cómo van de estos doscientos setenta y uno? Miren, como al final también yo tengo claridad que a mí me van a medir como funcionario con la ejecución de presupuestarios. Sí, que era lo que yo le decía. Le quiero comentar que el fideicomiso, usted lo sabe bien, está dentro del crédito proteccario nacional. Y realmente yo tengo que tener el cuidado que cuando yo mando un expediente sea verificado y cumpla con todos los reglamentos que el reglamento actual vigente está. Quiero comentarle que el reglamento también estaba así como que no está mucha la medida. Nosotros también decidimos cambiar el reglamento. Le comento que el reglamento del FOPAVI, el vigente, que está vigente actualmente, nos llevó a las reformas al reglamento y pusimos una serie de artículos y reformamos los artículos para que nos diera la tranquilidad. Y no solo la tranquilidad a mí como funcionario, sino a las familias. ¿Por qué? Porque al final el reglamento nos permite una serie de situaciones de controles muy estrictos para poder tener la tranquilidad. Que si Junta Directiva aprobó X cantidad de subsidios, no encontrarme yo un documento donde dice se aprobaron 280 subsidios en diferentes localidades de los departamentos tales y tales. Y los nombres y los apellidos de esos 280 nunca se puede decir. Porque al final nunca formaban parte de la. Entonces ahorita lo que nosotros solicitamos es de que cuando se mueve un subsidio, los 280 estén, los 280 nombres y los DPI de las familias que se están apoyando en las diferentes aldeas comunidades. Entonces eso va a ser parte de eso. ¿Por qué? Porque dentro de todo este recorrido nos hemos encontrado que vienen las comunidades, me presento mi documento, este es el código, este es el título. Entonces verifiquemos, miremos, sorpresa. El acta donde se conoció que llegó al folio 130, al 110, por ejemplo, ellos me aparecen con un acta con folio 130. Y cuando ellos miran, me escucharon, me verifican. Todas las certificaciones de Junta Directiva se aprobaban de urgencia, cumpliendo el reglamento de Junta Directiva en su artículo 13 del antiguo reglamento, donde decían que si la decisión de Junta Directiva era que era de urgencia, inmediatamente certificaron y avisaron a la comunidad que estaba ya aprobado su subsidio, aunque así era la acta. Aprobado con la señal, la costumbrada, pero para tener un acta directamente ratificado, ustedes saben que tienen que estar restafadas las primas de los miembros de Junta Directiva. Entonces al final, esto realmente permitía que algunos se hicieran los cambios, porque lo que hemos verificado es, en el acta aparecen estas comunidades, pero cuando viene la comunidad, que trae otro, digamos, el código aprobado era, vuelvo a repetir, del 10.122. Pero era para la comunidad, por ejemplo, de Zacapa. Pero viene una comunidad de Chivartenado con el mismo código. Era un desarrollo. Bueno, sí, así hay aquí, bueno, cambiaban toda la información. Entonces ahora en nuestro reglamento, nosotros vamos a consignar los DPI, si no fuera parte. Y si se aprueban mil subsidios, tienen que ir los mismos. Entonces, eso va a permitir transparencia. Me comento, que anteriormente cuando se mandaron los 70 para pago al crédito colectario, iban con los requisitos mínimos. Mínimos para cumplir y que pasarán inmediatamente. Al final nosotros lo que hicimos fue, determinar los cheques para primer desembolso, ¿qué tiene que llevar? Para que cumpla con todos los requisitos y de transparencia. Uno, a mí como firmante, le voy a solicitar el FAN. Dos, a la comunidad que va a tener la certeza que le va a llevar su suyo y la empresa que no va a ser objeto de oro. De los 261, ¿cuántos ya se pueden empezar a pagar? Porque me imagino que algunos sí se construyeron, otros abandonados. O sea, ¿cómo puede ir avanzando los que sí? ¿Cuáles no? ¿Cuáles de cada denuncia? ¿Qué cruces de empresas tiene? Hay unas empresas que no deben contratar el resto de vida, papá. Las favoritas. Pues mire, esas, al final, y tal vez, posiblemente, ahí hay, también con favoritas, porque si no se hacen las favoritas, no se crecía. Así es, así es. Entonces, hay que cambiar esa modalidad de la dirección. Pues mire, fíjese, estamos en un proceso, porque al final, ahorita, la instrucción fue, que el que quería, Pablo, tenía que ir. y terminarle las hijas a salar. Porque no se vale, así ha sido una casa. ¿Cuánto, cuánto va a dar? Fíjese que ahorita nosotros, al día de ayer, teníamos 39 expedientes ingresados, en diferentes etapas de pago. Algunos primeros desembolsos, algunos segundos, y terceros y cuantos desembolsos. Y nosotros le mandamos, hace más de 20 días o un mes, al crédito hipotecario, cuál era el checklist, que ellos debían de esperar, de las autoridades de FUMAI, para poder proceder, y evaluar, y determinar, que si se va a pagar, ya sea cualquiera de esos primeros, primeros, y terceros, o cuantos, o cuantos, tenían que cumplir con ese hecho. Entonces, ya nos dieron la venia, y dijeron que estaban totalmente. El 49, digamos, nos dieron la venia, para el expediente, que les matamos, para que se tenían que regir a eso. Y ahí ingresamos ya 39 proyectos, ya ahorita van otros en línea, pero comentarle, que de los 39 proyectos, ayer la información, que nos manda el crédito hipotecario, eran que, eran 26, o 29, ya sin ningún previo. todos listos, para yo poder proceder al pago, porque todos estaban cumpliendo, porque todos tenían los requisitos. Tienen que avanzar. Ahora, esos, mire, esos proyectos, no se pueden estar retirados. Para ellos solo estampar la firma, y solo... ¿Y cuántas viviendas son esas 39? Ahí me agarramos, pero se lo puedo conseguir. Yo se lo mando con mucho gusto. Pero al final, tal vez lo más importante, que yo también, cumpliendo, pues, yo dependo del Ministerio de Comunicaciones, le mandamos al señor Ministro del Estado, de todo lo que estamos actuando, para también, él lo verifique, y mire que se está cumpliendo con todo. Bueno, al final, pero la idea es llegar a los 271. Así es. ¿Y funcionó? ¿Denuncia o lo que corresponda? aquí todos, o cumple, o cumple, porque antes se resolvían los aspectos... Ustedes van a estar dando el seguimiento a los 271, y con el avance físico, van a ir a los 271. Perfecto. Y si me pueden mandar el listado a los 271, ¿cómo van? ¿En qué fase? ¿Qué ejecución? ¿Cuántas casas? Mándenmelo. Yo les voy a ayudar a dar el seguimiento a los 271 proyectos, porque independientemente de que hayan dos grupos de amigos esperando durante los añales, esta gente seguramente también está esperando mucho tiempo. Y hay que decirle a la empresa, ¿verdad? No, pero mire, cumple. Tal vez aquí lo más dedicado a la diputada. Esos son los proyectos que tienen COVID, que firmaron un contrato. Pero los que llegaron con códigos falsos, y que al final la certificación de junta directiva lleva un código QR. Cuando usted se mete al código QR para determinar en qué acta, cuándo se aparece, cuánto, qué comunidad, se mete y le tira el acta. Pero las familias que aparecen con sus documentos, que todo aparente, aparente, resulta que cuando usted se mete el código, le tira la página. Y la página no hay información. Entonces resulta que de eso, ese es el código. Usted se acuerda, y hay QRs falsos. Ah, sí. Y esa denuncia también ya la puse. Ah, sí, eso se sigue en la famosa oficina. Esa denuncia de la oficina fantasma, ¿ustedes son los que la puse? Sí, esa yo la puse, porque vino una comunidad a ponerme en autos, que dentro de oficinas de informar, se recibió una cantidad de dinero. Y yo ahí sí no me podía quedar con nosotros. ¿Cuántos expedientes falsos? No, tal vez aquí, no, tal vez aquí no nos veamos expedientes. Nosotros lo que teníamos a finales de marzo, no, de abril, principio de mayo, casi seis mil familias. Seis mil familias estafadas. Mire. ¿Y esas familias quiere decir que ellos pagaron? Pagaron estudios socioeconómicos, dieron dinero al desarrollador, le dieron dinero al desarrollador. Y las mordidas que les hagan. Ahora. Seis mil. ¿Qué es lo que hay que hacer para darle solución a esas familias? Al final algo teníamos que hacer. Pero si yo me enfrentaba a un reglamento que decía, su estudio socioeconómico vence, tiene una vigencia de tal que todos los estudios de ellos están vencidos. Todos están vencidos. Y resulta que el mayor componente es de que estudios socioeconómicos pagados uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco de esas. ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes? ¿Ustedes han pagado estudios socioeconómicos? No. ¿Todavía no han llegado? Nosotros no, porque recuérdense que nosotros hemos trabajado y en ese caso no. Entonces, ¿qué hacía yo? Con un reglamento que me dice, se venció. Él no le sacó el reglamento. Entonces vino y en la reforma, el nuevo reglamento, que le quiero decir que fue aprobado en la sesión número 5, en la sesión número 5, hace 15 días, fue aprobado. Y pusimos un artículo para casos especiales. Ese me va a dar la llave para poder hacer eso. ¿Y cuánto plazo? ¿Qué dicen los...? ¿Qué hace ver de que las familias que fueron...? Bueno, el artículo me permite meter casos que tienen algunas complejidades. Voy a poner un ejemplo. El desarrollador... O sea, algunas de las familias que ya pagaron sus estudios socioeconómicos, pues se les venció sus seis meses, puede seguir utilizando ese mismo estudio. Sí, porque el artículo ese yo no voy a cobrarle nuevamente ese estudio. ¿Y cuántas familias hay así? Esas seis mil. Cien. Bueno, ahora... ¿Y esos qué años tienen ellos de las solicitudes? Mire, hay familias de las solicitudes que tienen nueve años para estar ahí. Cuatro, cinco años. Ahora, ¿qué pasó con el estudio y con el reglamento que fue aprobado? Lo único que faltaba era que en la reunión de Junta Directiva Número 6, sexta. ¿Ahora sí? Se recibieron todas las solicitudes de la Junta Directiva y fue aprobado por una anunidad. Entonces, resulta que la Junta Directiva de Fomavi fue un producto de un par de manos. Que ingresaron uno de los miembros de Junta Directiva. Donde... Entonces, esto era una famosa acta que se nació en la Junta 13. La reunión de... La reunión número 13 que se dio el año pasado, el 21 de noviembre, que se hizo una aprobación de 1664. ¿Sí? Donde comprometieron el 21 de noviembre, finales del 2023, que comprometían 371 millones de acciones. ¿Qué? Con un certificado. Yo me imagino. ¿Dónde? ¿Dentro de los 6 mil? ¿Dentro de los 120 millones? ¿Dentro de los 12 mil? Ah, eh... Lo que pasa... No, no... Eso no... Todavía no se ha ejecutado. ¿Por qué? Pero estaban aprobados. Fueron aprobados el 21 de noviembre. Ahora... 10 mil, 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 1664 subsidios. Traducidos en 10 mil. 10 mil. ¿Qué dice el CDP? Usted sabe perfectamente bien que para ello compromete el recurso en el Estado. Tengo que tener esos 6 mil. Y el... 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 Número 5 fue Que el acta ese Se dejara en suspenso Pero las familias Habían que atender O sea, no se decían No las atiendan, no es un problema Porque yo pude haber tomado la decisión Tiene que atender a sus recursos Claro, porque las familias no tienen nada Y mire, ¿cómo va a ser? Hay una presa, ¿cuál es la presa que tiene? Mire, 6 mil familias Estafadas 10 mil del acta 13, más todos los que ingresan Ayer, más muchos de los Que no han llegado ¿Y cómo los va a priorizar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque no hay recursos oficionados Usted tiene 660 millones ¿Cómo los va a priorizar? 610 millones Y los 50 son menos Entonces, ¿al final qué voy a hacer? Yo podría en algún momento Con funcionario decir Miren, yo respondo del 15 de febrero Lo detrás no es mi problema Pero eso sería incorrecto Porque yo como funcionario Tomo posesión de impuestos Asumo lo normal que tiene la administración Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que ver cómo Trato Ok, dentro de nuestro análisis Teníamos Atender por lo menos La programación El POA que presentó La administración anterior El año pasado Era Atender 17 mil 200 y pico De subsidios Para este Si yo a esos 17 mil El resto Lo del acta 3 Ya me comí ¿Oye? ¿Sólo eso puede ser? ¿Sólo el acta puede ser? ¿Qué es? ¿Para cuánto le alcanza? Realmente Realmente Yo ahorita No he comprometido Digamos, no he empezado A ejecutar De esos 17 mil Igual caso Ahora Con esos 17 mil Yo tengo que meter 3 mil y pico De los estafados Para empezarlos ¿Sí? Tengo que agarrar Algunos del acta 3 Otros 3 mil Si usted quiere Y de ahí Tengo que agarrar Los que entran día a día Y también Tengo que tener Pero si tiene Disponería Y su meta son 10 mil Sí Así es 17 mil Que son los que están Para este año Ahora ¿Sí? Pero si Se ejecutaban Pero no Yo Si esos Paros Proceden Proceden Si cae Lo que está Claro Si procede el acta Ustedes tienen que atender Las 10 mil Y pico del acta Los 373 mil Pero Atender esas 10 mil Quiere decir Con las empresas Que ellos Adjudicaron Sí Gracias Bueno Pero ustedes Podrían verificar Que se hagan Con otras empresas Y que cumplan Y que cumplan Y que tengan Que el estudio De los económicos Son personas Que realmente Lo necesiten Dependen de ese amparo Ahora De eso Quiero comenzar De eso Quiero comentar Si viene el amparo Como él dice La boda Va a tener que Recibir la instrucción Del organismo Podrían decir Ok Pero yo Previo a que llegara Ese amparo Consciente de la problemática Que eran 10 mil 600 y pico De familias Que desconocían La complejidad Y porque estaban Metidas ahí Empezamos a hacer Una verificación Una verificación De adicinos Y de esa verificación De los 10 mil Hay una buena cantidad De familias Que todavía No tenían Todos los requisitos Y creo que Si no estoy mal Un par de expedientes Que no aparecen Pero al final Ya tenemos ese filtro Porque entonces Ese filtro Me va a permitir Encontró Un monstruo A mil cabezas Que se lo dejaron Desordenado A propósito ¿Verdad? Para que usted No pudiera Explotar Y atender a la población ¿Cuándo va a empezar? ¿En qué va a empezar? Ya no puede retratarse mucho ¿Verdad, director? Ahora, mire Con los que Sí ya aplican Ya tiene presupuesto Con los que tienen Ustedes Los 271 Que ya están Bueno Su equipo de seguimiento Y pago y avance Los nuevos ¿Qué va a hacer con los nuevos? Los nuevos Tengo el problema Que el amparo Me complicó El tema Del reglamento Que fue aprobado En la reunión Nos dejó en suspenso Todo lo actuado En esa reunión Pues mi reglamento No lo tengo estancado Bueno, pero con el reglamento Anterior Ah, con el reglamento Anterior Ahorita Estoy con los que ya Me tienen el crédito 39 39 Nuevo Sí No son nuevos Son casos Que se quedaron Pero que Que usted Nos está proponiendo Por estar Realmente Y verificado Que están cumpliendo Ahora De esos 39 Que hoy Van a salir Otros Estimo 8 El equipo Ha estado trabajando Todos los días Para ir Viendo que todos Cumplen Para llegarle A los 271 Hay algunos Que se les han llamado Y no les interesa ¿Por qué? Porque el reglamento Anterior Que está vigente Decía que Para dar Primer desembolso Es un 30 Segundo desembolso Otro 30 Y tercero Otro 30 Llegan al 90 Cuando llegan Al 90 Ya no les interesa Terminar el saldo Porque ya no les sale La cuenta ¿Por qué Deja tirado el proyecto? Sí Porque hemos encontrado Una buena cantidad Con pastos desembolos Que ya no No les interesa Y no son de 6 meses atrás Algunos de 4 5 años atrás Y a veces Sí Entonces Me entienden Entonces al final Eso van a ver Algunos que no se van a poder resolver Pero han estado llegando Los que quieren Y quieren Se echar ¿Cuántas Cuántas viviendas Son los 30 Expedientes? ¿Y cuántas viviendas Son los 271? Porque si usted tiene Una meta de 17 mil En el año Quiero saber Si ¿Se lo va a lograr? Pues mire Yo al final Ahorita Podría Digamos Con el reglamento nuevo Yo podría meter Con el reglamento nuevo Pero bueno Con el reglamento nuevo No lo va a lograr Porque eso No está en sus manos No está en la corte Rápidamente Así Urgentemente Quiero que me mandes A este WhatsApp Me mandes De los proyectos Que tenemos ingresados En el crédito ¿Cuántas viviendas Representan Esos De las fases Que les toca Digamos Al que le toca Fase 2 Que cumplió Con la fase 2 ¿Cuántas viviendas Representa la fase 2? El que cumplió Con la fase 3 ¿Cuántas viviendas Por los que les tocaba Cuarta de 1 ¿Cuántas viviendas Están implicadas? Ahora Te recordaste Que los proyectos Que estamos verificando Que eran un total De 270 y pico ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto es el total Que representan? Esos 271 proyectos Que estamos verificando En viviendas ¿No entiendes? Y de ahí se desprenden Los 39 Que ya tenemos Ingresados En el crédito ¿Ya? ¿Me comprendiste? Me urge Que De los 30 Bueno Mira Más fácil Más fácil De los 39 Expedientes Ingresados En el crédito Que te caer ¿A cuántos Representan Esos 39 Expedientes En viviendas? Y de los 270 Del proceso De verificación Quitándome Esos 39 Que ya están ingresados Decime ¿Cuántas viviendas Todavía tenemos ahí En el proceso De verificación? Por favor Así me urge Porque estoy aquí Por favor Gracias Gracias Pues mira Ahorita me lo van a mandar Muchas gracias Entonces yo así Ya le tiro esa información Aquí también parte De mi equipo Tiene algunas dudas Entonces Les vamos a dar La de las Faros De otro lado Provisionalmente Sí Sí Son dos Dos as faros En contra del acta 13 Y en contra de otra Sí Lo interpusieron Movimiento Guatemaltejo De pobladores Fue uno Y el otro Inde Marisol Con el San Sotú Carla Mariela Sonó Sonó Mayra Marisol Cacto Díaz Y María Daniela Hernández Ramírez ¿Ellos son desarrolladores? No Perdón Son beneficiarios En contra del acta 13 1011 Y en 2024 Y en 141 Eso es solo un expediente No Sobre la columna Sobre el acta 5 13 La palabra Muchas gracias Señor director Entiendo entonces Que al momento De que el acta 5 Que hace un efecto O que está suspendido En este momento Significa que El elemento al subsidio Que se autoriza De cinco mil finales También está en efecto También Sí En ese acta También se aprobó El diputado Porque al final Cuando hicimos El análisis Esténico Y todo La razón Del por qué Esto era Un problema Era porque Los 35 mil Vigentes Desde el Foguario Una vivienda Como lo dice El compañero No puedes Si no lo sabes Entonces Que hace al desarrollador Le tocaba la puerta Para que Con la excusa Del aporte premio Le sacaba No el aporte premio El aporte premio Es el 10% De los 35 mil Que El interesado Pues el beneficiario Lo puede dar De cuatro formas O da Materiales del lugar Que tienen los 35 mil Da Mano de obra No calificado O sea Ayuda Como ayuda De la ayuda Da De la alimentación Es el otro A los Salvañiles En los 15 días Que construye su casa O si tiene dinero A los Pero bajo Esa figura Del aporte premio Aprovechan A sacarle 8 mil Para llegar A casa mil Si Porque Ya es que A los 35 mil Nosotros Hicimos un análisis Juntamos Toda la información De los diferentes Dichuelos de materiales De toda la república Comparamos Con cámara Guatantial Y llegamos A determinar Que lo bien Sería un subsidio Sino Eso ya permite Dar una vivienda Y no la vivienda Que se daba Con miles Con glam Y la calibre 28 De la De la Métrica Ya la vivienda Ahorita Que son los Producidos Es con columna De 4 hierros O en Termina de 4 hierros En fin Mejoramos la camión Y ese subsidio O ese costo De 50 mil Trae vigencia A partir de De enero Del próximo año Si tienen Blocado ahorita Bueno Ahorita que El amparo Está vigente Y eso En el amparo Simplemente Se ampara Provisionalmente Y se deja vigente Las actas 5 y 13 Eso es lo que Eso es lo que resuelve El tribunal de amparo Pero no los obliga A ustedes A que tengan Que pagarle A esas Pero ahorita Ahorita es Provisional Si ustedes tienen 271 Proyectos Y ya revisaron 100 Que están Bien De eso no hay problema Avanzados En eso tiene razón El tribunal Ya pues Cuando la paro Vengo Ustedes ya no tienen No Miren Al final En el tema De ejecución No hay problema Que son los que Ya tengo Del crédito Y esos Vamos a Es cuestión De ir avanzando Y metiendo Expedientes Revisados Por supuesto Al crédito Secretario Nacional Para que Logren ejecutarlo Así es En ese sentido Lo que sucede Es que Estos subsidios Que estamos hablando Son subsidios nuevos Que nos llenan Los requisitos mínimos Toda vez De que la jocanería Es falsa Entonces ahí Es donde A los que nos amamos No podemos Ejecutar Y las familias Ellos no saben Honestamente Quien es el beneficiario Entonces en ese sentido Es donde tenemos Ahora Esas familias Que dice el abogado Nosotros ya empezamos A trabajar Y armamos Nuevos expedientes Y ya tenemos Una buena cantidad Y por eso le digo Que tengo la tranquilidad Que yo Puedo ejecutar Pero mi llave Es el nuevo Reglamento ¿Qué va a hacer Con las empresas Que están Ejecutando Miren Las empresas Que no han querido Cumplir Ahí se caer No les va a dar Proyectos A las empresas Que no Mire Los que han ido Cumplir Yo Los que cumplen Está bien Pero todos los que no Han cumplido Son un montón Donde empresas ¿Eso no se le va a pagar? No se le puede pagar Mire Eso sí lo voy a pedir El listado De las empresas Que no han cumplido Porque le vamos a poner Un ojo No queremos Más Ejecución Más Proyectos Para esas empresas Hay que tenerlas claras ¿Quiénes son esas empresas? Que estafan a la gente O que las dejan Tiradas en sus proyectos Queremos empresas serias Que les terminen Los proyectos Hay nuevas empresas Que pueden construir Pues miren Nosotros Ya hemos Miren Hemos estado Tirando No nuevas De cartón Recién hechas Sino que Pero miren O sea Empresas Que no han ejecutado Anteriormente Que han sido Machadas Aquí hay una situación Recuerda Que en esta Vida Esta noche Guatemala Yo soy la empresa X Y solo cambio Nombres Sí Y me meto Otra Y ya soy Nueva empresa Sí Claro Pero hay empresas Que tienen una trayectoria ¿Verdad? Que tienen una trayectoria Y le puedo citar Nombres Y por ética No lo hago No empresas Yo le puedo contar Empresas Se me manda El listado Por favor De las empresas Que no han cumplido Le voy a mandar Uno Le voy a mandar El listado De las empresas Que están vigentes Porque para estar vigentes Tienen que cumplir Con ciertos requisitos Las vigentes ¿Cuántos proyectos Tienen cada uno? Y le voy a mandar Las que están judicializadas Perfecto Pero director Ese Cuando Va y inscribe A las empresas No quiere Eso es una debilidad Que tiene actualmente O ya vamos a piden Así Pero antes No lo creen Hasta la administración Ya vamos a piden Excelente Ahora miren Los estados Ese se nos ha vuelto Un problema Porque nos entregamos A abrir La firma de un contador Yo no estoy echando De menos a un contador Pero dice Que el reglamento Queda en dir A los Estamos pidiendo Yo me culo Porque Quiere trabajar Fíjese que Yo Recientemente O está por ingresar Y eso ya lo sabe usted Ingresé ya Al Congreso El informe De control De una serie De años De la auditoría De año pasado Solo el FOPAI En esos informes Que yo ya tengo El informe Y me lo tragaron Que le estoy dando Un seguimiento Solo el FOPAI Tiene creo que 55 millones En procesos Tanto Hallados administrativos Como 26 denuncias Que ya fueron Presentadas De empresas Que no cumplieron Que les pagaron Y que las tasan Y eso Yo ya revisé Y qué fue Lo primero No me ha entrado Oficialmente Llegó Hicieron un favor De mandármelo Y yo lo primero Que dice Con todo mi personal Verifiquen Que entre los que Vamos a pagar No está Ninguno De esos proyectos Porque Ya tengo El informe Contra la ley Y vamos a hacer Extentos seguimientos Y aparte de eso Ese informe Va a permitir Nuevamente Irle a caer A esos proyectos Porque Si no cumplieron De hace dos Tres años Tiene que Señor director Popavi Tiene diferentes Proyectos O diferentes Productos Cuando usted Habla de los 920 millones De deuda Se refiere Construcción De nota Propio ¿Cómo están Los otros Tipos de Productos Hay algunos Que están Metidos En ese Proceso De Yo le puedo Mandar ahí El componente Porque al mandarle Las empresas O los proyectos De que están Judicializados Usted va a poder ver A qué subsidio O qué producto Están relacionados Dote con servicios Por favor Muchísimas gracias Nosotros queremos Ayudarles A darles Viviendo Yo De verdad Si yo les puedo Ayudar Citamos aquí A las empresas Decimos ¿Qué está pasando? Constrúyale a la gente Usted ya se le Ya se le desembolsó ¿Por qué no está La vivienda? Cuente con nosotros Para ir al campo Y decirle Miren Vamos a citar Vamos a decir Necesitamos Que le compren Entonces cuente con nosotros Si usted lo quiere hacer bien Porque si nosotros Vemos que usted Le empieza a pagar A esos Madañosos O proyectos Que quedaron En 50% ¿Verdad? Usted aquí se está Comprometiendo Y me gusta No Jamás Jamás voy a pagar Yo algo Que no me coste Que está ahí Ahora Y si lo digo Porque yo ahorita Estoy conviviendo Con las empresas Que están Y si la empresa De no sé quién Yo quiero que cumpla Que lo hagan bien Y en el tiempo que es Que no estafen a la gente Es que así Es que así lo voy a hacer Y así lo estoy haciendo Porque al final Yo solo quiero Hacerle ver que Yo soy técnico Y yo siempre me caracterizo Por ser un técnico Y dos más Dos simple derechos Son cuatro No es cuatro puntos Tres no es cuatro puntos Porque nosotros Si queremos Que se hagan Diecisiete mil viviendas Anuales No Ustedes lo saben Nosotros deberíamos Estar haciendo Medio millón anual No hay Este país Entonces Director Para no 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 alcanzar aquí Los compromisos De todos Por favor Me gustaría Uno No sé si usted Tiene conocimiento El día de hoy Tenemos Aquí A solicitudes Con ciertos Códigos El ticket Número Treinta y seis mil Doscientos diecisiete Y cuarenta y siete mil Setecientos veintiséis Este es de Cuarenta y siete mil Cuarenta y siete mil Setecientos veintiséis Este es el El caso De Mila Funciona veintiuno De Lilia Faola Moreno Morales De De la bendición Me gustaría No sé si usted Tiene conocimiento De este caso En específico Me gustaría Que escuchara A la representante Cuántos años tiene Cuántos casos Cuántas viviendas Cuántas familias Todo el proceso Que llevamos De la Lilia No A durar tanto tiempo Pero para que El director sepa Y después Que él nos dé Una respuesta Y luego entramos Con Montero Solido Buenos días Diputada Buenos días Directora Aquí Yo creo que Nosotros ya tuvimos El gusto De cerrarnos Con el director Diputada Estuvimos Con él Hace como Un mes No estoy mal Cuando se Extraviaron 88 expedientes De la caja De nosotros Cuando muy salió El relativo De todo lo que Estaba pasando En Fopavi Nosotros estuvimos Los hemos dado Y de ayer Ayer en la noche A mí me mandaron Unos previos Don Mario Que hasta noche Me los mandó Me los mandó Por Whatsapp Y aquí los tengo Impresos Que también voy a llegar Con él Para que me aclare Bien cómo Que son los Porcentajes Porque aquí dice Que es falta De un Del DPI Incorrecto O algo así Entonces voy a llegar A verificar Eso con él Eso me lo enviaron A mí ayer Por la tarde Entonces Hemos estado Llevando todos Los requisitos Que ellos nos han estado Pidiendo Y si usted se ha dado cuenta No es que ahorita El expediente Que nosotros tenemos Adentro Ya es de años Inclusive Hemos venido Con usted A enseñarles Todo lo que nos piden Y cuando usted Igual De igual manera Nos llama Y nos dice Lilian Corran y lleven esto Entonces nosotros Hemos cumplido Con todos los requisitos Ya le informamos Aquí al director De FOPAVI Cómo iban Todos nuestros expedientes Cómo van Todos nuestros reglamentos Le enseñamos Todos los folletos Que ya tenemos De cuánto nosotros Hemos cumplido De lo que nos han estado Pidiendo Por lo tanto No hemos tenido respuestas Él nos dijo Que a las dos semanas Y media Nos reuníamos De nuevo Con él Yo fui a dar una carta Y todavía Estaba esperando La cita Pero Nos apuntó Hoy aquí Con ustedes Por ese motivo Es que estamos aquí Pero Tenemos conocimiento Y aquí están Los compañeros Desde que estuvimos En el congreso Con los ministros Anteriores Que de igual manera Nos hicieron correr Con un montón Y no nos resolvieron nada Entonces de igual manera Estamos sentados Otra vez de nuevo aquí Y gracias por el apoyo Que usted nos brinda No nos ha dejado ¿Cuántas familias? Nosotros tenemos 588 familias En FOPAVI Y como le decía No es de ahorita Ya son de año De que nosotros Hemos estado Y nos piden esto Nos piden lo otro Y toda la vida Hemos cumplido Con los requisitos Que en FOPAVI Nos apren Como sabe Director Bueno estos Nosotros llevamos Años dándole seguimiento A estos proyectos Porque Una de las funciones Del diputado Es ser intermediador Y Cuando las personas Te piden ser intermediador Yo hago este tipo De situaciones Para ver Cómo se puede seleccionar Tengo entendido Que ahí Ya recibió Algunas Anotaciones De lo que tiene Que subsanar Me gustaría Que quedáramos Una vez Con una fecha Para que pudieran Atendernos Usted ya tiene Toda la documentación Entonces Llevar la documentación Con ustedes Cuando esté Todo Ya recibido Me gustaría saber Si ese expediente Podría presentarte El CHM Para que también Ya sea aprobado Tal vez aquí Diputada Yo lo hice En otra reunión Con un diputado Un caso Bastante parecido Que tenían Mucho tiempo De estarle dando Seguimiento Y efectivamente Les pedían Una cosa Les pedían Otra Desaparecida Y nos encontramos Expedientes Ayer Precisamente Un expediente Que estaba ahí Guardado Por alguna razón Entonces al final Muchas son decisiones Políticas también Entonces yo tal vez Perdón Solo hacerle ver Que yo con mucho gusto Nosotros Lo que estamos diciendo Y tal vez Que me comprendan Un poco Porque Yo he dicho Que cuando uno llega A una institución La lógica Es encontrar A una institución Que está condicionando Un 75% Y 25% De problemas Se resuelven Y aquí es al revés El 80% Estaba mal Y lo poco Que funcionaba Medio La verdad Es que hemos hecho Una reunión Está costando Porque todos los días Yo no he dejado De atender A la familia Antes de venir Para acá Yo Puedo venir siempre En un buen horario 15, 20 minutos antes Pero tuve que recibir A la alcalde De Jalapa De San De Jalapa No te problema Porque al final Yo tengo que tener claridad Yo no mando Miren Atiéndalo Y De al enseguimiento Porque yo pierdo El control Entonces Yo trato De atenderlos A todos Para que realmente Tener yo claridad De cuál es el escenario Donde estoy parado Y ver cómo voy Y por supuesto Director Yo quiero que usted Verifique Que las personas Estas más de 500 familias Existen Que usted verifique Su estatus Oso económico Quiero que Verifique Que la Que la empresa Cumpla No sé ni quién No tiene ninguna Ustedes ya nos comentado Quién era nuestro desarrollador Y Él nos dio su ¿Se puede cambiar De desarrollador? ¿Eso se levanta Una licitación? O no sé cuál es El procedimiento Miren El desarrollador este El desarrollador Que tiene Este No No Perfecto Conmigo no hay ningún problema Si esa empresa Es meter a más gente Es una empresa Que no cumple Que tiene proyectos Parados Visualizados Mañosos Lo que sea Saquen esa empresa Nosotros lo que queremos Y lo que las familias Quieren Es que se construya La vivienda A ustedes no les importa Quién la construya Lo que quieren Es una empresa Que cumpla Y que les salga Todas las viviendas ¿Verdad? Estoy de acuerdo Estamos de acuerdo con eso Nosotros desde Tierras Nosotros le comentamos Alcranos de Tierras Fíjese Diputada De que sí han estado Revisando Los experiencias En FOFAB Porque a nosotros En unos documentos Que nos dieron Ya de FOFAB Las personas Que ingresaron Con nosotros Sabían que ellos No tenían un subsidio Nos dio la gran casualidad Y cuando salió Todo esto Del problema Que hubo en FOFAB A mí me dieron Que ellos no sabían De nada Entonces le dije Porque a mí me lo rechazaron Compraban los subsidios Y no se lo dieron Y no se lo daban Y no se lo daban Hicieron Hicieron ellos una nota Y a ellos Y a ellos le salió Construyeron a alguien más Y no se lo daban Y no se lo daban Y no se lo daban Porque es que estos Se pudieron De criminales Exacto Entonces por eso Nosotros nos pusimos Y nos ponemos En el zapato Del director Póngale Nosotros estamos Peleando un subsidio Ya de años Y hay gente De mi grupo Que ya aparece Con subsidio Nosotros sin saber Y la gente tampoco Si es que era lo que Le decía Que también Si eso es así Interna Si era la persona Esta que está En esa Es el reportaje Que hizo Guatevición Y que al final Que miren Yo a mí Lo que me interesa Como le dije En algún momentito A la reportera De Guatevición Que a mí Lo que me interesa Es resolver Y yo puse Mi denuncia Cuando la tenía Que cumplir Y me contó algo Vi los documentos Se hizo el documento Y ahí está La noticia Que tiene que cumplir Director En este momento Como hay personas Dentro de este expediente Que ya tienen Un subsidio Que Aparecen con subsidio Pero no es de ellos No se puede ejecutar El paquete completo Con este problema Mire Ahí por eso es que Bien dice La explicación Que nos está dando Aquí la compañera Es que realmente A estas personas Que cabalmente Dentro de papeles Aparecen como otro Pero era la alteración Que ha sido Y los cambios En el estado Esas personas Realmente no tienen subsidio Porque aparecen Dentro de los papeles De foco Como un subsidio Pero legalmente No tienen nada Y ya es más que evidente Entonces esas personas Vamos a tener las cargas Muy bien Es que aquí es donde Va a haber que tomar Decisiones ¿Cuándo podría llegar Lillian Con usted Para terminar Mañana Mañana ¿A qué hora Para que no se Ahorita No Mira Ahí los atienden Entonces Para que los atiendan Lleve toda la documentación Lillian Porque Porque si no Va a tener que ir Tres veces Corrobore Que si Tenga ya Todo En orden Así Llega con ellos Y avanza Porque si me gustaría Que si ustedes Verifican Que las personas Existen Que las personas Si tienen necesidad Por favor Que lo presenten Así ¿A qué hora Vamos a esperar A su familia Si ya Los hemos estado En la primera Sí 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 ¿De verdad Lillian Todos los documentos ¿Han tenido los documentos Que les presentaron Nueve de la mañana Nueve de la mañana Lillian Por favor ¿Le dejo cuál Sí Por favor Yo creo que Si no tengo observación Estos expedientes Que tenemos Con problemas No detienen Los demás Proyectos Porque En la realidad Lo que tuvimos Con el director Él tuvo A bien Explicarnos Que Es de uno A doscientos Más cada Fue Entonces En lo que Podemos estar Susanando Estas dificultades Que tenemos Sí se puede avanzar Con las otras Personas Perfecto Ahora Aclarando acá Ustedes no tienen pagado El socioeconómico Muy bien Perfecto Entonces Se ve relativamente Viable Muy bien Perfecto Ojalá y esperamos Que en este gobierno Llegamos dos gobiernos Dos gobiernos Que visiten a la gente Porque Estas sienten Muy necesitadas Entonces Cuando uno lo ve Sí es necesario Ahora les presento Línea mañana a las nueve Que no se olvide Llegar todos sus documentos Y Y de verdad Director Cambiemos esa empresa Nosotros no queremos Que dejen tiradas A las personas Queremos una empresa Formal Formal Línea Ustedes tienen que decidir Cambiar la empresa De hecho Esta empresa También Descubrimos Ahorita que estábamos Haciendo el cambio De que ellos mismos Seleccionan Su Oficionante legal Y hacen su Junta directiva Y todo lo manejan En el repejo ¿Verdad? Que también pues sería Cuestión De poder Y Si Fue Es posible También ¿Por qué Acertan todo eso? ¿Verdad? Si son personas Que no están Dentro del estado De los beneficiarios Y se informan La organización Muy bien Perfecto Todos estamos Claros Y ojalá De ahora en adelante Sí Caminamos Bueno ahora Vamos a pasar Con Ramiro De Monte de los Olivos Vía Nueva Así que Buenas tardes Oscar García Don Ramiro Presentes Y muchas gracias A todos Por recibirnos Y atendernos ¿Verdad? El caso de nosotros Pues es De Monte de los Olivos En Bárcenas Vía Nueva Y El caso nuestro Es de Lotes con Servicios Lotes Sí Lotes con Servicios Lotes con Servicios Y al día de hoy Pues estamos ahí ¿Cómo se llama? Agradeciendo aquí A la licenciada Que nos apoyó En aquella oportunidad Con aquel subsidio Directo Que incluso Está actualizado ¿Verdad? Pero por cuestiones De algunos trámites No se ha podido Tener el código Como para poder Empezar a Recibir El subsidio ¿Verdad? Entonces El problema Que tenemos Es Una situación De Un cambio Que hubo Con Con un terreno Que El desarrollador Nos había ofrecido Pero la asociación No lo aceptó Entonces Nos quedamos ahí En el limbo Esperando Aún no hay terreno Bien Ahorita ya Ya lo tenemos ¿Quién es el desarrollador? Lamentablemente Creo que caemos En el mismo sistema La misma empresa Esa empresa No hay que darle Absolutamente nada Miren como tiene La gente Que barbaridad Perdón Buenos días a todos Gracias A Señores Agradecemos Y que bueno Me gusta A ver A gente como No Efecto Walter El nuevo director Que tiene las ganas De trabajar Con honestidad Y transparencia Eso es De darle un aplauso Señores Porque Es La verdad La verdad Que Son pocas Las personas Tienen esa visión Porque en el pasado Con tanta corrupción Que había Señores Escucha Nosotros pasamos Tiempo Esperando ¿Cuánto tiempo lleva? Esperando Esperando Unos siete años Imagínese Imagínese Y solo Este es el tercer gobierno Que ellos Y se quiere Estar ejemplo De los casos Que ustedes Con conocimiento En jurídico Aquí tenemos La respuesta De esos expedientes Ingresaron De mano De mano Porque no están Con los tickets Por eso es que Ustedes no tienen Ningún código Están de mano Yo tengo uno acá Que se está tratando De revivir Pero con esta empresa Seguir Es un tema Que ustedes Aquí viene la respuesta Y nosotros En ese sentido Si yo no tengo Expedientes Que hayan ingresado De manera legal Es imposible Yo se los he dicho A todos Todos tienen que ingresar Por ventanilla Única Es nuestro único Medio de comunicación Si este expediente Llegó allá Por poniendas Y por abrazos Es imposible Poderlo atender Y ahí es donde Lo requerimos A ustedes también Desde el momento Que hay que dar algo Y que no se hace Por el medio legal Esto no puede Trabajarse Y ustedes Lo saben Director ¿Qué podemos? ¿El FOPABI Si tiene el expediente Recibido? En el caso de ellos No Está en esta Ventanilla Que Nunca la hicieron Por eso es que No tienen ticket Va a haber entrado Esa ventanilla El que se les pidió Ahí en el FOPABI Miren Que hicieron Esa ventanilla No tienen ticket Y todo Esa ventanilla De expresa Nosotros Ingresamos Directamente ¿El expediente? Ahorita Ahorita Vamos a Verificarlo Dice que Lo que pasó En este caso Es esto Que a nosotros Nos dijeron Que Que Ceballos Que Mario Ceballos Nos iba a construir Nos iba a hacer El proyecto Luego Mario Ceballos Nos mandaba Concienciados Pasos Que nos tenían De Pasos a Ceballos De Ceballos a Pasos Así nos tenían Ahí es donde Perdimos tiempo Perdimos tiempo Porque al final Nosotros veíamos Que ya se nos vencía El plazo Que el FOPABI Daba para Para esos Proyectos Que eran seis meses Que nos vencían Y ya A última hora El licenciado Pasos Nos dijo Miren señores Me fuimos Que una desarrolladora Y nosotros Como ya estábamos En el tiempo Y no sabíamos Que desarrolladora Porque son pocas Son pocas Desarrolladoras Las que se comprometen A lograr proyectos De no ser Con servicios Fáciles Entonces nosotros Caímos con Esa desarrolladora Covisa Y Y esto Es el Como les Digo Ellos Para Respartar El subsidio Invisaron Papelería De otros Terrenos En ese momento Nos dijo Que él iba a hacer Los cambios Porque en ese momento Él tenía terreno Pero la gente No quiso Ese terreno Entonces dijo Que le damos Tiempo Que él iba a conseguir Terreno Que nosotros quisiéramos Como beneficiarios Entonces ya Consiguió terreno Tiene un gran terreno Ahí en base Para hacer El proyecto Pero ahorita Me estoy dando cuenta Que Será del terreno ¿Perdón? Será del terreno Pero dice que Según los papeles Son de él Ah, pero si ustedes No aparecen No se creen los papeles Según los papeles Miren Ramiro De todas maneras Yo le voy a pedir Al licenciado Que nos mande El listado De desarrolladoras Que están vigentes Sin problema En fofario Para que ustedes Tengan las opciones De las empresas Que están limpias ¿Verdad? Para que ustedes Tengan las opciones Y ustedes Escojan las que ustedes Quieran Las que sí Hacen los proyectos Las que cumplen Ahora bien Las que están Registradas Ya en fofario Ahora bien Mi pregunta es esta ¿Cómo tenemos Perdido Que Suma el El caido La documentación Que usted me está dando Usted habla De un terreno Y esta es la última Escripción Solo para que usted Vea como los tienen Engañados Dice que la última Escritora autorizada Fue el 12 de febrero Del año 2024 Cuando usted me acaba De decir que tiene 9 años con esta Y esto usted Me lo está dando Ahí es donde Esta gente Se aprovecha De nosotros Como pueblo De Guatemala De veras Es triste Miren cuándo Esperan La información Que va a estar O sea ¿Quiere decir esto? No está ingresado ¿Y él cuántos años Tiene este? ¿Y él? No, si 7 Pero Pero la cosa es que Es que Tiene 7 años Buscando terreno Y hasta ahora Buscando En primer lugar Es rara que no A buscar el suicidio Pero para poder Le tramitar Deben estar Es aprovechada A no ver O sea No hay manera Que ellos hayan Logrado avanzar Si no hubieran tenido Previamente El terreno Ya Yo 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 al final Tal vez aquí Nuevamente Aquí Aquí dos pájaros Lleguen mañana A las 9 de la mañana Con todos los papeles Yo pongo a todo el equipo Y encontremos ahí La ruta legal Limpia Que no hayan Intereses oscuros De nadie De estafarlos Ni de una empresa Que Que no les vaya a cumplir Sino que ¿Qué es lo que queremos? Que les den Lo antes Su subsidio ¿Verdad? Su lote con servicios Mi pregunta Se quedó En el limbo Estos 115 personas Que supuestamente Autorizaron De forma directa El subsidio ¿Verdad que no vamos A perderlos? Es que no están Autorizados Los vienen ¿Los vienen? No están Autorizados ¿Cómo les van a cumplir? No están Autorizados O sea En los registros Lo que yo entendí Y me puede corregir Asesor legal Lo que yo entendí Es que eso No se Autorizan Esos expedientes No están En el registro real Ya de mañana Como les repito Eso lo decidieron El día Que nos reunimos En el Congreso Pero lo que Dijeron Es que Las autoridades Anteriores Que manejaban Lo ilegal Inclusivo Ahí sí Ahí sí Lo peor Entonces a brisa Ya tenemos Los nuevos funcionarios Que nos están diciendo Las cosas como son ¿Qué es pasada? Ya vieron Aquí nos mintieron Que todos los funcionarios Del gobierno anterior En nuestra cara Y no tiene Es que disfrutara Que cuando yo Ingresé En mi experiencia Se lo ingresé A ventanillas especiales Yo ahí Ahí pasé todo 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 lo pasé A ventanillas especiales Inclusive yo tuve Una reunión Con la ministra Donde la ministra Me dio Nombre De una persona Pero como yo Tengo aquello De cualquier cosa Que a mí me dicen Yo rapidito Le escribo a usted Y usted me dice a mí Si estoy bien O no estoy bien Entonces yo Todo se lo comunico A ella Yo rapidito Le llamo Pegar las martes Hace mensajes Que le mando Pero yo siempre Yo siempre Le mando Un mensaje Y le digo Disculpe Eso está bien O diputada Mire eso Entonces yo Cuando ella me dijo Que me quiera Todos los expedientes Los llevé A ventanillas especiales Entonces ustedes Entraron por Por otra vía Que no llegaron A ventanillas especiales A nosotros Yo los debería De los pasos Esa es el problema No Una María René Esa no era A ventanillas única No María José A mí me recibió Mis expedientes Pero como yo Había Nosotros ya habíamos Trabajado un tiempo Con la diputada Yo prácticamente Ya sabía Cómo se hacía Leje y maneje Entonces yo A ventanillas especiales María José Me decía a mí algo Pero yo le decía Que raro Fíjense que yo voy Para allá No, mire esto Me decían No Entonces yo le escribía A ella A ventanillas especiales Inclusive le hablaba A la viceministra Y delante de la viceministra Le hablaba yo a ella Y siempre así Nos mantuvimos Hasta que llegamos Nosotros Hasta donde vamos Pero siempre Estoy en la feo De que nunca nos lo dan Pues Mire Ramiro Su caso está más complejo Porque ellos tienen que ir A Jopavi A verificar Cuál es la situación De su caso Por lo visto No fue recepcionado De forma Legal En donde corresponde Ha de haber sido Con alguna empresa O personas Que hacían Algunos sustances Que no fue Bien documentado Entonces Antes de De asumir ¿Verdad? Mejor Lleguen mañana A las 9 de la mañana Verifican Que ustedes Se quedan hoy Con ese Puede Les podemos sacar copia Claro Para que ellos Se queden con esto Que ellos verifiquen hoy Cómo está realmente La situación De Monte Los Ríos De nuevo Para que ellos También les puedan Plantear una ruta Yo no quiero Que se queden tiradas Estas Estas personas Porque Si fueron engañadas Por estos mayosos No quiere No quiere decir Que lo podemos hacer ¿Verdad? Ustedes tienen La documentación De las personas Los DPI De las personas Se pueden Verificar Que estas personas Si tienen La necesidad Me gustaría Que se verifique ¿Verdad? Porque no No son personas Estando en tiempo Son personas Con necesidad Entonces ¿Cómo hacerle La ruta Más rápida Para que Para que puedan Darse El subsidio Miren El compromiso Es atenderlos Mañana Pueden llegar Mañana A las 2 de la mañana También Lleva toda la papelería Todo lo que tenga Todo Todo Perdón Por ejemplo ¿Qué pasa? El DPI Todo lo que a usted Toda la papelería Que le dieron a usted Con Pavi Que cuando iba Con la Licenciada Paz Todo lo que usted Pueda tener De eso Como para encontrar Cuál es la pieza Clave Que nos va a dar La luz Para ver Por dónde fue En fin Para tratarlos De apoyar Disculpe El diputado Que nos echan la mano Totalmente de acuerdo Yo estoy de acuerdo Pero Ramiro Hasta hoy Hemos Porque yo también Estuve ahí Hemos sido engañados Nos habían dicho Que estaba avanzando Y ahorita vemos Que eso no es cierto Entonces Ahorita tenemos La buena voluntad De los nuevos Funcionarios Mañana lleguen A las 9 de la mañana Vean En qué Situación Se encuentra El expediente Realmente No más mentiras De que ya casi Ya casi 8 años Ya casi Entonces ahora Realmente ¿En dónde están parados? Y cuál Y de una vez Le pediría a Lick Que nos diga Cuál es la ruta Seguir La solución De una vez Para que ustedes También le den Una respuesta A la gente Y que presenten Los documentos Porque yo sí Quiero que ustedes Tengan certeza De que los documentos Existen Sean legales Las personas Sean legales Es la seguridad Que vamos a trabajar Nosotros Debemos a ustedes Y estamos obligados A responderle a ustedes Perdónenme Nosotros Vamos a poner la cara Hoy Pero vamos a sacar Esto adelante De la mano de ustedes Si ustedes cumplen Todos los requisitos Y nos lo vamos a resolver Ayúdenos Yo siempre he dicho algo Veamos el pasado Para adelante Lo que tenemos Vamos a resolver Apóyennos Es lamentable Que hay hombres Que se ha engañado Hasta la disputada Y nos engañamos A las amores Tenemos que Todos engañados Dejemos eso atrás Veamos las soluciones Hagamos realidad La obligación Que tiene el Estado Con ustedes Porque esa realidad La debemos de cumplir Para eso estamos Todos acá Nosotros somos Personas honestas La cabeza Nos da instrucciones Y las vamos a seguir Y estamos Para poder Resolviendo Esto Busquemos la salida Avancemos Porque entonces Mientras más Nos tomamos el tiempo En avanzar Más rápido Damos al resultado Tal vez Perdón Tal vez Ahí Que me comprendan También que Estamos dispuestos A apoyarnos Comprendan que Esto Se han ido Presentando Una serie De escollos Para poder ir avanzando Estamos solventando Todo En regla Para que ninguno Tenga un problema Y entonces Solo solicitarles Su apoyo Y que nos comprendan Si nos vamos a dar Un par de meses más Tres, cuatro meses más Pero que sepan Que lo estamos apoyando Realmente Y que ustedes Van a recibir Documentos reales Termino con esto Hoy Llegaron unas familias De una comunidad Las Carmelitas Allá en Espinto Estafados también Las familias Que habían Lo mismo Que dicen ustedes Que les dieron Documentos Que la diputada Recibió documentos En una asamblea En una asamblea Que tuvieron El fin de semana Les muestra El líder del cocod A sus familias Que ya no les creían A él Y a punto De hincharlo Aquí han venido A la comunidad Y les decía Mire De estos documentos ¿Quién de ustedes A mí ya me van a cambiar Que ya cambiaron La vida? Estoy hasta el día Que me toque estar Y mientras yo esté Voy a comer Y ese desarrollador Que engañó A esas familias Por nueve años Nueve años Hasta el día de hoy Vive en una condición Que no tienen ni idea Al final Los estamos atendiendo Y ya está citado El desarrollador Para el viernes De la próxima semana A las nueve y media De la mañana ¿Por qué? Porque yo ya Tengo a las familias En un paquete Que las vamos a atender Cumpliendo con todo Y ahora tengo que hacer Que ese desarrollador Que nunca les quiso cumplir Y lo sigue baboseando Pero en una expresión Nos vamos a sentar El día viernes De la próxima semana Para que cumpla Y atienda a esas familias Que posiblemente Van a decir Mire Cumpla Cumpla y cumpla Ese es el mensaje Yo como les digo Señores Les agradezco Finalmente Lo que vamos a hacer Por nosotros No por nosotros Como un directivo Sino por toda esa gente En un momento Confió en nosotros Nosotros hemos confiado En la autoridad Y mire Cómo nos pagan Mire Ustedes no se imaginan Que es un momento De coraje De ver esa Ahora mire Yo Pues lo comprendo Sé la molestia Nosotros Yo he recibido A todas las comunidades A mí no me tienen Que pedir Mire Me reciben Entre 15 días Yo si ahí están Entrando Los recibo Y si tengo tiempo Los atiendo Y he recibido a todos Y ahí Cuando les hemos dado La noticia A muchos Se me han puesto mal Claro Algunos se les baja El azúcar Algunos se ponen Muy malos Porque Se dan 8 años Peleando Y miren Créanme Que Nuevamente Termino Con el licenciado En esa oficina Se pedía dinero Por mí Hace un mes Creo que fue Más Una señora De un asentamiento Muy pobre Pero pobreza Llegó con una subbolsa Con una subbolsa Con 10 mil quetzales Porque en esa oficina Le pidieron los 10 mil quetzales La señora le llevó 4 años Juntar los 10 mil quetzales Y llegaba a entregarlos Porque asumía Que entregando esos 10 mil Le hacían su casa Yo fácilmente Ah Demelos pues Y yo le hago la casa Jamás La atendimos con el licenciado Le dijimos Mire Guarde su dinero Y llévese Porque ese dinero es suyo Aquí no se cobra Por un subsidio Aquí no se le cobra A la gente La señora Insistía En dejar el dinero Porque creía En la persona Que la atendía Y al final La señora se retiró Y yo di la instrucción Que la atendía Sí Esa es otra cosa Siempre Que nadie les pida dinero Si alguien les pide Me cuento ¿Verdad? Yo tenía el compromiso De ir limpiando Esa institución Así que Eso sí lo felicito Director Mañana a las 9 de la mañana Vayan por favor Queremos que avancen Cuente con mi apoyo Para Que pueda Ejecutar Los subsidios No contraten Estas empresas Tachadas Corruptas Sigan avanzando Por favor Mañana me cuentan Cómo les fue la reunión Esperamos Si esto avanza No es necesario Que nos volvamos A reunir Si no Tal vez en un mes Nos volvemos a reunir Para que me comenten Cómo van los avances Los documentos Los estudios económicos Lo que proceda ¿Verdad? Y muchas gracias Director Por asistir Yo sé que le quité Algo del tiempo Pero creo que es importante Son Más Casi 700 Familias En necesidad Y para eso Esa dirección ¿Verdad? El copal Y para eso es Para apoyar A nosotros El día Nos dieron Ese listado Dice que Estudio directo A mí me acuerdo A mí me dije Pero yo me sacaría Una palabra directo Pero bueno Es que yo Hay que ser así Pero ahora me doy cuenta Que ese No existe Pero hasta ese listado Que me dieron Es falso Lleve todo eso Mañana Ahí va a ver Eso es falso Llévelo Llévelo Mañana Todo O todavía Le vamos a sacar Una copia Y le vamos a demostrar Y lo que sea Real Porque vamos a decir Mira aquí está El papel Pero lo que No existe Nosotros le vamos a decir Mira esta es la realidad Y tenga la plena seguridad Que se le va a apoyar Y que hagas Lo que va a hacer Hector Entonces nosotros ¿Qué es lo que les Nosotros ya le enseñamos Sí Que usted lleve Los precios Que le solicitaron Lo último Que le solicitaron Porque entonces Cabalmente hoy Antes de salir Sin saber que Los íbamos a ver A ustedes Yo asumía Otra cosa Yo asumía Que aquí iba a estar Peña Ya la grande Es que es Peña El constructor No queremos No dirección Cambie A todas las empresas Que no asumía Tu trabajo Por favor Cámbie Lo que queremos decir Usted No Al final Porque miren Créanme que se aprovechan Este señor Peña Recientemente Lo recibimos allá Y llegó a decir Que yo cobrará 30 mil Que yo cobrará 30 mil Que son los que están Cobrando Yo no cobro Realmente Yo estoy comprometido Quiero cumplir Y afuera Hablan de todos Miren Aquí a nadie Ni a los desarrolladores Le decimos Porque tienen que cumplir Si al final Los estados financieros Tienen que estar auditados Por un contador público Que firme Y que hagan las cosas Si no miren Y al final Tengan claro Que el aporte previo Se entrega Hasta que se cumplió Con la primera fase Habiendo terminado La primera fase Se puede proceder Al aporte previo En ningún momento Se tiene que hacer antes A nosotros Nosotros nos digo Que Que cobraban Por cada Por cada Es el apoyo Que hacía Desde ahí Sabes Con qué tipo Está tratando Perdón Desde que le Si le pide algo Yo no traía A la gente Para publicar A la gente Porque hacía A la gente No Yo no hay que pagar No hay que pagar Hoy No se paga Nosotros hemos sacado Comunicados En la página oficial De Fopay Que el Fopay No cobra Que fulano Es tal que Que fulano Es tal que Ocupaba esa oficina Él no era Trabajador Y hemos sacado Información Para que la población Se entere Que el final Aquí nadie cobra Bueno Gracias director Por su tiempo Me cuentan Mañana Cómo les va De la reunión De las 9 de la mañana Director Vamos a Seguir en contacto Y lo que pueda Yo apoyarlo Para que usted Ejecute De forma transparente Cuál te convierte No No Su asistente Hace un copia Ok Esto es el momento De la familia Aquí él es Con la Gracias Y está En contacto Este es Es Gracias Gracias